Esto de la poesía me gusta muchísimo, con todo respeto lo digo, porque la poesía es una cosa... Es una palabra, o sea, para mí es un arte mayor, realmente. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero encuentro una libertad y todas las posibilidades, y para la gente también, porque cada uno, las palabras le resuenan donde puede, donde quiere, etcétera, ¿no? Es la libertad, y me encanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!